En el mundo del fútbol, a veces la luz más brillante se apaga antes de tiempo. Hoy recordaremos la historia de Mirko Sarik, el talentoso futbolista argentino cuyo brillo prometedor se vio empañado por una tragedia inesperada. Mirko Sarik, nacido el 6 de junio de 1978 en Buenos Aires, Argentina, fue una de las mayores promesas del fútbol sudamericano. Desde su ingreso a las inferiores de San Lorenzo, destacó por su técnica, visión de juego y un estilo comparado con la estrella del Real Madrid, Fernando Redondo. Debutó en la primera de San Lorenzo a los 18 años, convirtiéndose rápidamente en una pieza clave del equipo. Su talento no pasó desapercibido, atrayendo la atención de clubes europeos, especialmente del Real Madrid, que ofreció más de 10 millones de dólares por su pase. Mirko Sarik, conocido por su elegancia en el campo, era un mediocampista polifuncional con una pierna zurda excepcional. Su metro 90 de altura no solo lo hacía imponente físicamente, sino que también escondía una velocidad y habilidad gambeteadoras sorprendentes. Fue comparado con la leyenda ya mencionada del Real Madrid, Fernando Redondo. Sus actuaciones excepcionales llevaron a que su pase se tasara en 15 millones de dólares. Pero desafíos deportivos y una rotura de ligamentos en 1999 marcaron el comienzo de una etapa difícil en su vida. A pesar de su éxito en el campo, Mirko Sarik enfrentó tormentas personales. La infidelidad de su pareja y la revelación de que el hijo que esperaban no era suyo lo sumieron en una profunda depresión. El 4 de abril de 2000, a los 21 años, fue encontrado sin vida en su hogar. Su trágica partida dejó un vacío en el mundo del fútbol. La comunidad se unió para rendir homenaje a este talento perdido, recordando sus momentos en la cancha y lamentando las circunstancias que lo llevaron a tomar una decisión tan devastadora. Aunque Mirko Sarik ya no está entre nosotros, su legado persiste. En su corta carrera, dejó una huella imborrable en el fútbol argentino. Hoy, recordamos su talento, su clase en el campo y reflexionamos sobre las luchas que enfrentó fuera de él. Que su memoria sea un recordatorio de la importancia de la salud mental y la empatía en el mundo del deporte. Mirko Sarik, un talento prometedor que se apagó demasiado pronto. Este tributo a Mirko Sarik es más que un recuerdo, es un llamado de atención para ser conscientes de nuestras acciones, para ser comprensivos y estar presentes en la vida de aquellos que nos rodean. En este mundo competitivo, recordemos que la verdadera grandeza no solo se mide en trofeos y reconocimientos, sino también en la forma en que tratamos a los demás, como extendemos la mano cuando alguien más está luchando en la oscuridad. Así que, al despedirnos hoy de Mirko Sarik, llevemos consigo la lección de ser más compasivos, más conscientes y más abiertos a apoyar a aquellos que pueden necesitarlo. Cuidémonos mutuamente, celebremos los triunfos y compartamos las cargas. Porque en última instancia, la verdadera victoria es construir un mundo donde el bienestar emocional sea tan valioso como cualquier logro externo. Gracias por ser parte de este homenaje. Que la memoria de Mirko Sarik inspire no solo a admirar su talento en el campo, sino a cuidar y nutrir la fragilidad y la humanidad que todos compartimos. Hasta la próxima. Pero dinos, ¿de qué jugador quisieras que hagamos un homenaje?